Los niños de antes jugaban con los tazos, a la salida de la escuela se daban madrazos. Los niños de ahora te piden el pack, escuchando reggaetón y también puro trap. Los niños de antes nunca llegaban tarde, porque al hacerlo les daba con la chancla a su madre. Los de ahora ya ni salen de su casa, con el pretexto de que algo malo les pasa. Los de antes se raspaban las rodillas y jugaban maquinitas con cambio de las tortillas. Los de ahora ya perdieron los valores, escuchan cuatro babies y me gustan mayores. Antes miraban en la tele Scooby-Doo, los Power Rangers, Super Campeones y Winnie Pooh. Ahora se la pasan metidos en YouTube, con puro niño ratas hasta hicieron un crew. El niño de antes tocaba el timbre y corría, a las 10 de la noche ya era ley que se dormía. Los niños de hoy hacen lo que les da la gana, casi se van durmiendo a la una de la mañana. El niño de antes puro chavo del ocho, el niño de hoy es puro FIFA 18. Antes a los 12 jugando a la pelota y ahora a esa edad se ponen una pelota. Se embarazan antes de los 16, se la pasan metidos casi todo el día en el Face. Quieren ser choferes y tener su propio Uber, ya no quieren ser bomberos, ahora quieren ser YouTuber. Se embarazan antes de los 16, se la pasan metidos casi todo el día en el Face. Quieren ser choferes y tener su propio Uber, ya no quieren ser bomberos, ahora quieren ser YouTubers. Las niñas de antes miraban a Chabelo, las de ahora se pintan las uñas y también el pelo La niña de antes no llamaba la atención, la de ahora sube fotos a donde sea en calzón A los 12 años su tercera relación, antes a esa edad te daban con el cinturón Antes a los 15 jugando atrapados y hoy a esa edad ya los miras bien drogados Antes jugaban al policía y al ratero, cantando la canción esa del ratón vaquero Ahora puro Netflix, pizza de pepperoni, cantando creepy, 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 creepy de Bad Bunny Se embarazan antes de los 16, se la pasan metidos casi todo el día en el Face Quieren ser choferes y tener su propio Uber, ya no quieren ser bomberos, ahora quieren ser YouTuber Se embarazan antes de los 16, se la pasan metidos casi todo el día en el Face Quieren ser choferes y tener su propio Uber, ya no quieren ser bomberos, ahora quieren ser YouTubers Ahora quieren ser YouTubers Ahora quieren ser YouTubers Yo me acuerdo que...